Gracias por este bello momento, le pido al licenciado Juan Antonio N.M.D., director general de Día Estatal, para dirigir sus palabras. Como un momento maravilloso, se puede echar a perder instantáneamente con un rol absurdo. Espero no cumplir con ese objetivo. Gracias, la esposa del gobernador, la señora que es mi general, estaba enterrada por la gente de Teletón, de todo lo que estabas haciendo aquí, y se había hecho el propósito de acompañarte esta tarde. De hecho, quiero que sepas que al mismo tiempo que te entrenabas para usar la prótesis, la gente de Teletón estaba organizando esta ceremonia, porque para ellos tiene mucha importancia. Y decidir la fecha en la que te graduabas implicaba muchas cosas importantes, pero la más importante de todas era decirte que ya estabas lista para aprender una vida independiente. Y para eso venía la señora Karina a estar contigo, para decirte que, como muchas personas aquí, ella también siente orgullo de lo que lograste hacer. Y desafortunadamente se atravesó una cosa de esas que escapan a nuestro control. El día de hoy se va a presentar, y era algo que no estaba previsto, un documento muy importante en Veracruz, el Plan Bracuzano de Desarrollo. Ella no pudo venir a acompañarte y no sabes cómo lo lamenta y cómo la empresa no está contigo. Sin embargo, le pidió el favor a la señora Don Barán, que es integrante del patronato del DIF. Y por supuesto a mí me ordenó que te acompañáramos y te dijéramos todo el orgullo que sentimos de verte. Y compartirlo con tus papás. Ocurre siempre, cuando estábamos, por ejemplo, en una sala como esta, afuera hay 35 grados de temperatura y aquí estamos cómodos, y pocas veces reflexionamos que hay una multitud de compresores de aire que lo frían con nitrógeno y que hay energía eléctrica que en algún lado se produce para que estemos cómodos en él. Nos acostumbramos a ver las cosas en la superficie y no vemos lo que hay atrás, lo que hay en el fondo. Y este tipo de incidentes, este tipo de personas como Francis, nos hacen volver la vista un momento y recapacitar sobre nuestro paso por la vida. En el reportaje se ve muy bonito, una gran tragedia que pudo ser peor y una muestra de éxito que estamos viendo encarnada aquí. Pero no nos platicaste de las horas de sufrimiento, del dolor de las terapias, de las veces que se te quebró el espíritu, de las veces que reclamaste y dijiste ¿y por qué yo? De las veces en que el dolor te hacía imposible manejar tu nueva prótesis y decías no voy a mover. Tampoco nos platicaste las noches de desesperación cuando viste que tu piernita no estaba junto a ti. Y por otra parte los pobres del equipo Teletón, Gabriel, Ricardo, la directora América, todo este gran equipo al que tú has mencionado, tampoco nos contaron las horas de esfuerzo, de planeación, de dedicación, las jornadas extenuantes de terapia, de entrenamiento que permitieron llegar a este dolor. Por eso vale la pena recordar que detrás de un diploma como el que recibes, un diploma de la vida, hay un enorme esfuerzo. De mucha gente, de los que tú llamas tus ángeles, pero especialmente de ti, Francisco. Lo dijo bien Gabriel, tú fuiste la maestra, tú puedes sentir que te ayudaba mucho, pero en realidad tú estás ayudando a cientos de personas, quizás a miles, al demostrarnos que no hay reto que no se pueda vencer, al demostrarnos que la dedicación, la constancia, la permanencia, pueden convertir la peor tragedia en una nueva oportunidad para vivir. A lo mejor no entiendes mucho de lo que te digo, nerviosa no estás desde luego, pero quizás mi rollo sea demasiado difícil para ti en este momento. Sin embargo, a mí me queda muy claro que tu actitud es heroica y que deberíamos intentar todos repetirlo. En este tipo de centro hay varios en Veracruz, algunos sustentados como este por la sociedad civil, las organizaciones filantrópicas, otros patrocinados por ayuntamientos, otros más que dependen del gobierno del Estado, con más o menos éxito, más o menos bonitos, más o menos equipados, más o menos funcionales. Todos los días se tecen miles de historias como esta, que con frecuencia nos pasan desapercibidos, sin que las lleguemos a conocer. Y en todos hay historias que a uno lo reconfortan y le hacen descubrir que la vida tiene sentido. Quizá, quizá la mejor aportación de este tipo de instituciones es hacer en la sociedad y en los ciudadanos conciencia. Descubrir que hay personas que tienen mucha más dificultad que nosotros para hacer su vida y convertirnos en individuos solidarios y corresponsables. Al final, los egresados del CRIT, que yo ahora lo van a ser muchísimos, son el resultado, serán el resultado del esfuerzo de todo, de la sociedad que contribuye con sus donaciones, de las instituciones que respaldan el teletónico, del personal del teletónico, de las familias de los pacientes, pero sobre todo de los propios pacientes. Y este, lo digo con franqueza, es un acto de reconciliación. Es un acto de encuentro de la gente con la gente. Es un acto para olvidar, aunque sea por un rato, nuestro individualismo. Para que usted tiene más de 600.000 personas que están en situación de vulnerabilidad, porque no oyen nada o no oyen suficientes, porque no ven, porque no pueden caminar, porque padecen una discapacidad cognitiva, porque sufrieron accidentes como Francis. Y todo se tiene, por ley, pero también por un espíritu ético elemental, el mismo derecho que nosotros, hacer personas integradas, productivas y personas con derecho a la felicidad. Ojalá que este ejercicio...